¿Lo sé vos no vivo? Porfa ¡Esa! ¡Ah! Tomá 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 Acá no te podés distraer un minuto Tomá para vos Mirá la hora que es Son las 8 de la noche Esto es una hermosura Un milagro Pero no es gratis Mañana hay locro Y yo a las 5 de la mañana Lo tengo que empezar Así que me rajé Y se me mezcló La hora del mate Con la del aperitivo Hoy te clavo un classicón Terrible Revuelto gramajo Y lomito completo Día número 50 No Día número 64 ¡No! Sí ¡No! 65 Pampu Pampu Este es así Salud Salud people Que rápido se pasa del mate A la hora del vermugo Eso me copa La cocina está hermosa Está toda limpita Y la verdad que para hacer Revuelto gramajo No me voy a poner a freír papas fritas Así que mirá lo que tengo Unas papas pie de paquetes Si alguna vez te hice una tortilla Con papas chips Hoy te hago el revuelto Con papas pie Y no ensuciés más Aparte día 65 Ya nadie quiere limpiar más Ya está Todos queremos limpiar Todos queremos cocinar Pero no hasta ahora Cocinar sí Pero limpiar menos Agarrás un poquito de cebolla Porque te quedaste con las ganas De comer un poquito de cebolla ¿No? Después de ayer ¡Qué rico estaba la sopa de cebolla de ayer! Tremenda Tremenda Mucha gente se comprometió a hacerla Así que esperamos Las fotos Los videos Yo estoy tirando la cebolla ahí El jamón Revuelto gramajo Debe haber la misma cantidad de locros ¿No? Cada uno tiene el suyo En mi casa se comía los domingos a la noche Cuando mi hermano quería ensuciar mucho Ya estaba medio cansada de la semana En mi casa la verdad que no se comía Yo lo aprendí a comer de grande Yendo a bares De esos bares viejos Que ya quedan pocos Yo lo comía siempre en el hipopótamo Defensa Y Brasil Si no me equivoco Estaba el hipopótamo Y el británico Y ahí te lo hacían así Cebolla Jamón Morrón Morrón del de lata Arveja Huevo Y papas pie Pero papas pie fritas ahí Buenísimo Yo no tengo morrones Así que lo voy a hacer con cebolla Jamón Tengo unas arvejas De una lata media Y papas pie Le voy a poner dos huevitos Va a ser la guarnición del sanguchito ¿No? Le voy a poner un ajito también ¿Por qué? Ya sabemos Tengo un morroncito Que no es en conserva Pero no lo voy a hacer Le voy a tirar un filetito ahí Y esta la vamos a guardar Porque nunca se sabe You never know Voy a estirar un poquito más Todo Le voy a poner un ajito ahí Si tenés un morrón en lata Lo preferiría mil veces Antes que este Pero no tengo Voy a batir los huevitos Los huevitos Porque si no es bueno Si nos explotamos ahora Yo ya me exploté hace 30 días Leandro Hace 65 días Que venimos explotando No, los primeros 30 los pasé Pero yo del 30 Voy a adelanté Yo no voy a llegar nunca El día no nos levantamos Un ojota Hicimos el yachuca ese Dibi Ese día Supe que se iba todo a la mierda Así, literal La balanza La balanza Si a la mierda Por otro lado Tengo un panzuli Acá hermoso Es un pancito Que me mandó un amigo Pedrito Un besito para Pedro Un besito para Pedrito Mi niño gordo Hermoso De mi corazón Digo, querés polvar El pancito este Pedirle ese embuchito A Pedrito Al niño gordo Mirá como está esto El gradito Mirá No te quiero hacer parar Por un simple Revuelto gramajo Que vos sos un Yo por favor Yo soy un profesional Un poquito de arreglita Por cosas mucho más importantes En el tronco Si tuviese en este momento Papas recién hechas Primero tiro el huevo Y después tiro la papa Pero como estas papas Son de paquete Primero las voy a poner A calentar acá Y después le tiro el huevo Voy a decir a la escalera Si querés ¿Desde ahora? No, todavía no Si no fuese mi marido Habría renunciado Te digo la verdad Me pasa mucho Pero bueno Ya firmé Hay feria judicial Yo voy a ir a pedir el divorcio Justo ahora Mirá De paso Se me va tostando El jamoncito este Un poquito de cebolla morada No me copa mucho No te copa mucho Pero bueno Este sanguchito Lo llevo Y te va a encantar Tendrás un mal recuerdo Si la sacás Si la sacás Como hacen los nenes Tomá Pepino de competición Los que habíamos hecho En rodajitas Estaban increíbles Así que Me gustaría probar esto Estas tendrían que estar mejor Sí, claro ¿Está ahora? Una guapita esta Mirá Soce Decía cámara Lo que pasó antes De empezar a grabar Contalo Contale a tu people Te dije que era poco Pero ahora me parece mucho Me gusta tu escarapela ¿Te gusta? Sí Tengo cebolla Tengo lechuga Tengo un mundo de sensaciones Es como que te musicaliza Radio Omega Porque te tiro dos temas De rock, de cinar Sí, te quiero decir Que mis amigos Se quejan de tu música Perdóname Pero leo muchos comentarios Que está muy bien Mi música Un filetito de manteca Hice acá Hacete amigo de la manteca Si yo me está a cuarentena No hay una papa venga Ahí está Casi amor El amor que se siga con la papa De cinta Me parece que ya sé lo que vas a hacer Acto seguido Mirá Uno Lo salo Mirá lo que es esto Le voy a cortar una feta Si no querés gouda No, el queso te tenga Así entero Mirá 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 Qué buena esta fiesta Me parece Mirá Comida de sábado De domingo Así para Y ahora nos vamos Con este Para acá Para acá Mazo Un poquito ahí Un poquito de mostaza Mirá con el fratacho Ahí está Una buena fratacheada Tomatito Sal No te comás la sal Es poquito de esto Yo sé que El mío por fácil Listo Volvió a la democracia Lechuga Ah, bueno Un buen Que haya lechuga Que haya crunch Y Cecilia Pepinito Uno Dos Uno Puedo pedir extra pepino Obvio Te lo pago Si querés Y ahí mirá Después vas a entender Por qué tenía La doble carne Ahí cuando te lo tomas Sack Lo tapo ¿Qué? Me vuelvo loca Esto es para hacer Unas fiestas Y tus chicos Cumplen años Y estás para festejar Algo en tu casa Con la familia Y acá tenemos Nuestro revoltuli Un vermosito Una birra Un vaso de vino Con miel Y si sos vegeta Lo podés hacer Un sándwich De revuelto Un re Sin jamón Picante Sin picante Yo sin Este es mío Entonces mirá Y ahí te lo siraché Un poquito Así Hola Eso Y acá arriba va Te juro que me siento En un cumpleaños Te vas a comer El sándwichito Y te va a caer El juguito La mayonesa El tomate Un revuelto Y después te terminás Comiendo el revuelto Que no se enfríe Es fundamental Día número 64 No Dale No 65 Sí Día número 65 Y entre el mate Y el vermú Nos comemos Un sándwichito Con un revuelto Gramajo A la minuta Lo obvio Hay que ser Bueno Almorcemos Mi amor Bueno